en favor de las ballenas, que no se levante la veda. Y es que la posición de Costa Rica será decisiva, pues la votación para mayo está técnicamente empatada a 35 votos. Después de 20 años de ausencia, Costa Rica regresará a la Comisión Ballinera Internacional en el contexto de esta polémica votación. Su voto inclinaría la balanza a favor de los países que desean continuar con la prohibición de cacería comercial. La exclusión de Costa Rica de este órgano internacional se dio debido a los atrasos en las cuotas que como país miembro debe pagar, atrasos que le significaron una deuda de 35 mil dólares. Con la ayuda de la empresa privada, de ONGs y de particulares, la deuda fue cancelada a finales de febrero. La reincorporación a la Comisión Ballinera Internacional será una realidad. Y el voto de Costa Rica, tal vez un respiro para los cetáceos de la mano de Dios en otros años. Costa Rica en el pasado le dio la espalda a las ballenas, y en general Costa Rica en el pasado le dio la espalda al mar. La política ambiental relacionada con los recursos marinos costeros básicamente fue inexistente. Pero allí no acaba la amenaza. Si el levantamiento de la veda comercial para cazar ballenas fracasa, ya varios países como Japón han anunciado su intención para que les sea permitido matar 50 ballenas jorobadas con el fin de estudiarlas. Son las mismas jorobadas que año con año llenan de piruetas y vida nuestros mares. También de sustento las bocas de cientos de familias costarricenses que viven de su observación. Discuten, insisten que la cacería de ellos es de fines científicos, lo cual es completamente falso. Y entonces nuestro país ha jugado un papel fundamental. El año pasado se perdió por un voto y los japoneses pues pudieron, o en este momento se encuentran masacrando más de 975 ballenas en la Antártida. Hablan de que su objetivo es demostrar que se puede reabrir la casa comercial. Entonces que están haciendo los estudios para eso. Sin embargo, los científicos han dicho, incluso la Comisión Ballenera Internacional le ha sacado varias resoluciones en que condena esta cacería porque no es necesario matar al animal para hacer los estudios pertinentes. Con una simple muestra se pueden hacer todos los estudios necesarios. Es el sector empresarial, algunos sectores de interés comercial en Japón que insisten en esta barbarie, esta práctica primitiva como ya han visto ustedes en las escenas, de despedazar a estos mamíferos impresionantes. Es increíble, es la única palabra. Es increíble que Japón todavía se encuentre viviendo de la matanza de ballenas. Para nosotros es una belleza poderla ver aquí en la isla, en los alrededores, y los turistas se vuelven no corriendo de ello. Pero es increíble que todavía se esté como en discusión si podemos hacerlo o no. Decenas de comunidades en el sur de Costa Rica cruzan sus dedos para que la votación impida reactivar y la cacería de ballenas sin importar sus fines. Para nosotros que las protegemos, que vivimos de eso, que tratamos de promocionarlas y hacer entender a la gente que es algo lindo que tenemos, que es un privilegio en realidad, en realidad no nos gusta. No nos gusta la idea porque podríamos pensar que si eso sucediera aquí, ¿qué pasaría de los pueblos, la gente que se dedica a esas cosas? Sería trágico para las ballenas a nivel mundial y en el caso costarricense, como se comentaba, las ballenas que nacen acá se van a alimentar a la Antártida o al polo norte y es en la Antártida donde se hace la cacería. El futuro del animal más grande del planeta está en manos del animal más inteligente. El futuro de miles de habitantes del sur en nuestro país también está en juego. Tal vez la decisiva votación de mayo próximo sea el primer paso. Tal vez los atardeceres sean mejores para los dos. Claro, entonces podemos interpretar que el voto de Costa Rica en la reunión de la Comisión Ballenera va a ser muy importante. Sí, porque desempataría esta histórica votación en favor de la prohibición de la Casa Comercial que por cierto ya tiene 20 años. Además, creemos que el regreso de Costa Rica a este organismo internacional es toda una elección de solidaridad y de valor. Empresa privada, ONGs y particulares se unieron en la llamada campaña por las ballenas ticas. Gracias a la generosa colaboración de cientos de costarricenses se recaudaron los fondos necesarios que le permiten a Costa Rica ponerse al día en las cuotas, regresar a la Comisión y estar a las puertas de inclinar la balanza. En esta votación histórica. Pues esperamos que sea así. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, nosotros nos separamos unos instantes y al regreso Manuel Delgado nos lleva a los rincones del Museo Nacional que guarda grandes tesoros de nuestra historia. ¡Suscríbete al canal!